Es así, Daniel, en las puertas del Palacio de Tribunales, donde nuevamente Antonella, Carrizo y junto a todos los familiares y amigos de la familia y de Charit, siguen pidiendo justicia. Antonella, ¿cómo estás? Buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, sabemos que se ha logrado secuestrar la historia clínica, pero que ha costado mucho poder obtenerla por parte de la justicia. Sí, eso es lo que me ha dicho mi abogado, que ha costado, porque tiene que ser más de dos allanamientos para que puedan encontrar, porque eran faltantes de la historia clínica, que es cuando ingresó el niño al hospital, eso faltaba, faltaban muchas cosas. Entonces, se tuvieron que hacer tres allanamientos para poder completar la historia clínica del niño. Eso es lo que más los preocupa, digo, esto de que se trate de entorpecer, saber la verdad, qué pasó con Charit, por qué lamentablemente hoy no está con vos. Claro, eso, bueno, en el hospital Charleston, nosotros sabíamos que ellos no iban a ocultar las cosas, ¿por qué? Porque ellos son culpables, como lo dije en un primer momento. Nosotros sabíamos de que ellos iban a ocultar, iban a decir que no era por ellos, ¿por qué? Porque hicieron mucha inigencia médica, medicaron al niño con cosas que no tenían que hacer, y ahora no quieren que salga a la luz, la verdad. Que realmente es eso que nosotros pedimos, que ellos paguen por lo que hicieron, ¿por qué? Porque ellos, al ser inigencia médica, no se dieron cuenta que no mataron a un perro, mataron a un niño. Y así como lo hicieron con mi hijo, lo hicieron con tantas personas. Pero, ¿sabe qué? Como yo lo he dicho en primer momento, así venga sola acá, yo voy a pedir justicia por él. Además, ya que yo, mi hijo ya no lo voy a recuperar más. Pero ellos se van a acordar toda la vida de lo que hicieron con mi hijo. Antonella, ¿y cómo estás vos? Digo, porque, digo, te mantiene firme, fortalecida, el querer conocer la verdad, pero ¿cómo son tus días? Y la verdad que, yo sí trato, estoy fuerte, trato, pero estoy destruida, estoy muy destruida. Yo, pero en mi casa, y mi hijo siempre, ahí, mamá, mamá te amo, yo, hola mi amor, que yo los amo, mi bebé. Y ahora hay uno solo, y él se ha puesto malo, porque está mal mi bebé también. Lo que le falta es su gemelito, porque él tiene su gemelito y ya no está más con él. Y la verdad que perder un hijo es lo más doloroso que puede haber en la vida. Y en la forma que uno lo perdió y cómo lo viví sufrir, es lo peor. Lo peor y no se lo deseo a nadie. Por eso yo acá estoy acá, y gracias al juzgado que se está moviendo, que está haciendo algo por Yarí, ellos solamente le pido al juzgado y que se haga justicia. Y también le agradezco a ustedes, porque gracias a ustedes, ellos también se están moviendo, porque la opinión pública vale muchísimo. ¿Crees que justamente, lamentablemente, tenés que hacer este tipo de manifestaciones, marchas, porque si no, ¿no confías que pueda haber justicia? No, la verdad que no. Yo siento que tengo que estar acá, porque si yo me quedo en mi casa, va a pasar tiempo, va a pasar día, y la verdad, no, prefiero estar acá y no estar llorando en mi casa, estar mal en mi casa. Pero yo sé que estoy acá y me siento fuerte, ¿por qué? Porque estoy pidiendo justicia por él. Y yo sé que la justicia, si uno no viene acá, no hace nada. Es así. Y voy a seguir viniendo. ¿Ha habido algún tipo de contacto cuando marcharon en el hospital Rawson? ¿Salió alguna autoridad del hospital a tratar de tener algunas palabras con vos o no? No, nadie salió al hospital Rawson. Nadie. Nadie, nadie. Nadie. Imagínense si han escondido pruebas de la historia clínica. ¿Qué van a salir a darme la cara? ¿Qué me van a decir? Tienen que ser un poco más responsables. Decir la verdad, ellos tienen que ser responsables, porque a veces el gobierno les paga para que ellos atendieran bien a la gente, no para matarlas, como les dije una vez, dos, tres, cuatro, y las veces que las tengo que decir. Es así. Y lo que ellos han hecho, no tienen perdón de Dios. ¿Y con cuántas familias habrán hecho lo mismo? Y la gente se queda callada. Yo le digo, familia, si a usted le pasó lo mismo, no se quede callada. Tienen que venir y estar acá y poner los nombres de los médicos que le hicieron daño. Fueron sus hijos con una enfermedad, después salieron fallecidos con otra enfermedad que no supuestamente tenían, y capaz que era mentira. Usted no se conforme con lo que le diga el hospital Rawson. No se conforme. ¿Sabe por qué? Porque las vidas no se las va a devolver nadie. Nadie se las va a devolver. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. Bien, Dani, la palabra de Antonella Carrizo, la mamá de Charit Carrizo, que recordamos, bien vos decías, el 21 de octubre ocurría el siniestro vial, y cinco días más tarde, el 26 de octubre, lamentablemente, Antonella se quedaba sin uno de sus hijos por la muerte de Charit. Muchas gracias, Salud.